Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como se imaginarán, estoy abrumadísimo. ¿Qué puedo decir después de esto? Es como, después de la autopsia, pedirle la opinión al cadáver de cómo salieron las cosas. Cuando Vladimir Nabokov llegó a la Universidad de Harvard a dar clases, el gran filólogo Norman Jacobson dijo, bueno, ahora vamos a tener al elefante hablando de zoología. Como un especialista científico en la literatura, Jacobson consideraba que los escritores debían ejercerla, pero no tenían nada que decir al respecto. Esto se vuelve aún más difícil con un libro que trata del propio autor. Yo estoy contentísimo de que se haya hecho de la doble heroicidad de Candaya, de la que ya hablaba Jorge, de enfrascarse en este tipo de libros que evidentemente pueden ser un harakiri editorial, de estar en la compañía de los autores que me han precedido todos ellos muy significativos. Y pues realmente es algo extraordinario que se haya leído mi trabajo de esa manera. Creo que hay dos actitudes básicas que puede tener un escritor cuando todavía está vivo y se va a hablar de él. Y es la primera, tratar de intervenir un poco y de hacer sugerencias y de hacerles llegar textos a los coordinadores que de alguna manera a él le parece que lo representan bien. Y la otra, abstenerse de cualquier injerencia. Y en mi caso, yo preferí la segunda, de modo que todo lo que se ha hecho aquí ha sido responsabilidad y generosidad de Osvaldo Zavala, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y de José Ramón Ruiz Sánchez, que es profesor de la Universidad de Houston. Pertenecen a una nueva generación de académicos mexicanos que se ha ido a trabajar en las universidades norteamericanas. Durante mucho tiempo en Estados Unidos había una diáspora muy importante de profesores argentinos, uruguayos, peruanos, de primera fila, y había muy pocos mexicanos mexicanistas. Los mexicanos tenemos una relación bastante convulsa con los Estados Unidos y, en general, el mexicano que emigraba lo hacía básicamente impulsado por la necesidad económica y por ganarse la vida en los Estados Unidos. Hay muchos mexicanos que trabajan ahí, pero en la academia había una cierta resistencia, además de que en México hay suficientes instituciones y capacidad instalada para que los profesores se desarrollen. Y no ha sido sino hasta hace algunos cuantos años que han empezado profesores jóvenes a romper este tabú y a dialogar con la academia norteamericana. Son ellos los que hicieron la selección y en la parte que señalaba Jordi, que es más bien académica, básicamente casi todos los mexicanistas que intervienen están en universidades norteamericanas. Ellos habían organizado un coloquio, una reunión, y de alguna manera tenían ya un libro entre manos cuando entraron en contacto con Candaya. Y así fue como se hizo el libro. Y yo desde luego agradezco mucho la participación de todas las personas que escribieron. No lo he leído todo, tengo miedo de hacerlo, porque uno encuentra quizá demasiadas cosas sobre sí mismo. Ahora también me parece un poco aterrador que Jordi sacara este texto del que yo no recordaba nada y donde resulta que están las claves de mi trabajo. Entonces ahora tengo la tentación de pedírselo prestado para tomar apuntes, saber lo que yo tengo que hacer. Eso es uno de los grandes problemas de la crítica. Bueno, me encanta que en esta mesa, quiero agradecer evidentemente a Osvaldo Zavala, que está en Nueva York, a José Ramón, que está en Houston. Ellos no pudieron venir, pero pues por este trabajo titánico que han hecho a lo largo de varios años. También pues la acompañé en esta mesa de dos grandísimos amigos y compañeros imprescindibles en el oficio literario. Jorge Heralde, que ya mencionaba en el 86, yo le sugerí una traducción recomendada por Sergio Pitol, que había traducido muchísimos libros. Sergio Pitol da consejos muy peligrosos para los traductores, porque él dice, no, pues sí se puede vivir de la traducción. Y yo te voy a decir cómo vivía yo de la traducción. Yo llegué a Barcelona, entonces yo recogía traducciones que me daban, luego tomaba un barco carguero en donde me rentaban un camarote a precio de paquetería, ¿no? Y yo subía a bordo del barco carguero sin rumbo y cuando regresábamos a Barcelona yo ya había traducido dos o tres libros. Y entonces si tú vives en un barco carguero y vas en rumbo alguno y regresas a Barcelona, puedes subsistir, ¿no? Claro, la pregunta es, sí. Y bueno, si quieres vivir en tierra firme, le pregunté, o sea, bueno, así ya es tu problema. Ese era un poco el destino aventurero que me había planteado Sergio, pero yo quise probar suerte y afortunadamente Jorge fue suficientemente generoso para confiar en un libro muy difícil porque es un libro prustiano con gran vuelo de lenguaje que ocurre en la punta rumana del Imperio Austro-Hungar. Es la reconstrucción de un mundo perdido. Gregor Forrexori tuvo la desgracia de perder su país, de modo que nunca fue un autor con representación nacional. Fue típicamente in between por las convulsiones de la historia. Entonces él si hubiera permanecido en la Bukovina a lo largo del siglo XX sin moverse de Chernobyl, él hubiera sido austro-húngaro, rumano y soviético sin desplazarse, acabó viviendo en Italia y quizá es poco conocido también por esta herrancia, esta falta de condición representativa que por momentos necesitan los escritores. Un escritor extraordinario y para mí fue una enseñanza de ese trabajo. Fue extraordinario también trabar amistad con Jorge. Él ya mencionaba una de nuestras principales complicidades, es la pasión futbolística. Tenemos muchas otras pasiones comunes de la chismografía a la literatura y se forjó una amistad con él y con Lali, su esposa extraordinaria, que solo mucho tiempo después derivó en que me publicara un libro. Yo me imagino que Jorge Herralde cuando ve que alguien se acerca con una carpeta en su dirección piensa con temor que le va a entregar otro manuscrito más. Los editores viven generalmente asediados de manuscritos. Yo trabajé durante tres años en un periódico, estuve a cargo del suplemento cultural del periódico La Jornada en México y desarrollé una segunda naturaleza que cada vez que entraba, por ejemplo, al metro, veía una persona con una carpeta, bajaba del vagón y decía, Dios mío, que no me vea porque me va a entregar a mí. Y por supuesto que no tenía la menor intención de darme, pero yo ya tenía una paranoia generalizada hacia la posibilidad de que un manuscrito me cayera porque era imposible absorberlos todos y no, digamos, leerlos tampoco se podía. Entonces, durante mucho tiempo hubo una muy larga amistad con Lali, con Jorge, sin mayor interés que el afecto y los temas en común y posteriormente pude entrar ya a su celebrado catálogo, de modo que me da muchísimo gusto que hayamos tenido este primer acto exclusivamente amistoso y luego la amistad la hayamos también entendido a través de los libros que me ha publicado. Y con Jorge Carreón, pues ya hace diez años de aquel encuentro emblemático en Mataró, que para muchos es el corazón metafísico del Mediterráneo, un lugar de conferencias místicas muy especiales, de las mejores chocolaterías también que pueden existir. Y ahí encontré a Jordi y se hizo una relación que ha pasado por comentar su trabajo como cronista, por estar cerca de sus preocupaciones, y que, como lo acaba de demostrar él, para mí siempre ha sido una amistad no solo reveladora, sino aleccionadora. Hay amistades con las que aprendes todo el tiempo, de modo que yo desde que lo conocí me inscribí al taller de Jordi Carreón y me sigo beneficiando de él, entonces ha sido extraordinario. Mencionaba Jorge Heralde un momento que fue importante para mí, que fue cuando conocí a Sergio Pitol, gracias a Sergio Pitol pude después llegar a traducir para Anagrama, y él citaba este momento en el que yo no tenía barba, y tuve que actuar junto a Sergio Pitol en un ciclo que la escritora nacida en Cuba, pero ya afincada en México, Julieta Campos, había hecho que se llamaba Encuentro de Generaciones, y ese encuentro fue particularmente, digamoslo así, inquietante para Sergio, por lo siguiente, porque se llamaba Encuentro de Generaciones, y él pensó que él era el joven de los dos, que una de las gracias de la literatura es que puede seguir siendo un joven autor durante muchos años, y la gente se acostumbra a que eres algún tipo de escritor que promete algo, y que en algún momento tal vez lo cumpla o no, pero digamos que la fase de preparación de un autor puede durar muchísimo, y Sergio había llegado a los 40 y pocos años, era un autor de prestigio, pero poco conocido en México, vivía fuera del país en ese momento, en Moscú, y cuando le dijeron que participara en esto pensó que él sería el joven, y que el mayor sería Carlos Fuentes, o sería Octavio Paz, alguien de otra generación, y él se quedó pasmado de saber que se había convertido en el viejo de la ecuación, de modo que yo fui el que certifiqué su acta de vejez en la literatura, y entonces se quedó muy inquieto con esa circunstancia, y escribió al respecto en uno de sus libros el arte de la fuga, pero bueno, ya que se sacudió la impresión de que estaba ante un autor entonces de veintipocos años, Sergio se convirtió en un amigo esencial, y su presencia también está desperdigada en este libro en muchos momentos.